¿Cómo crees que sí sabe bailar? La verdad es que sí, estoy viendo si me meto al sea, sí, sí me está gustando, la verdad me gusta. ¿No te ha llegado alguna otra oferta por ahí? Porque Fer es también una chica que llama mucho la atención, la gente quiere ver tus proyectos, obviamente los productores ya te echaron el ojo. Sí, ya tengo una que otra propuesta, la verdad. ¿De qué novela? Análisis, sí, no les doy, sí. Es que qué tal que no me quedo y entonces es todo eso. Pero me han mandado castings ya, así de que oye Dani te están viendo, entonces quieres hacerlo y digo órale va, de hecho mañana ya tengo unas fotos para mandarlas y a ver qué pasa. Entonces si vas a ir con carrera artística. Pues la verdad que sí, sí me está gustando, no sabía que esto iba, que podía pasar pero pues se está dando y la verdad me está gustando y si se está dando lo voy a aprovechar. También Andy que me dio la oportunidad de estar aquí, la verdad se lo agradezco infinitamente porque entré a un lugar donde no sabía que me iba a gustar y lo estoy disfrutando muchísimo. De verdad que este reality me ha dejado muchas cosas buenas, no solo la bailada y todo, sino también conocí personas increíbles que de verdad a este momento puedo decir que son mis amigos y con eso me quedo, estoy fascinada la verdad. ¿Y hacia dónde te gustaría enfocar la actuación, conducción, hacia dónde te gustaría llevar? La verdad, la verdad me gustaría la conducción y justo ahorita que estoy en hoy y veo a Galilea y a Andy digo wow, es que me encantan, entonces por ahí me gustaría.